Amigos, buenas tardes, hoy es martes 17 de septiembre de 2019, hoy es el día de la ciudad autónoma de Melilla. Bien, esto va a ser comienzo del proceso de tres años de trabajo, bueno, son exactamente dos años y medio de trabajo que hemos realizado en el FICU de Bernardo y ya lo estamos culminando, pero nos queda la tarea del tercer trabajo que hemos de realizar en el FICU, y este tercer trabajo consiste fácilmente en realizar la poda de las zonas bajas a dos hojas y la parte superior a una hoja. Recordad que es la misma técnica que empleamos al comienzo de la primavera, como si lo vais observando, es un ejemplar que se ha desarrollado muy rápidamente y ya tiene una forma de FICU natural, donde es más ancho y bajo y asaparrado, clásico o formas de FICU. Bien, aquí vamos a dejar estas imágenes, ya que esto va a ser la presentación de los tres capítulos que vamos a tener. Es decir, año 2017, aunque hay unos vídeos anteriores a este ejemplar cuando llegó a mis manos, pero el trabajo consiste en la segunda parte del año 2017, trabajo del año 2018 como he explicado, podaremos el 50% hacia abajo a dos hojas y el 50% hacia arriba a una sola hoja. De esta forma, el ejemplar va a brotar como si fuera un comienzo de primavera, aunque esto sería una primavera de la invertida, es una primavera que va hacia atrás, ya que aún no ha finalizado el verano, pero las horas de luz ya van disminuyendo y entonces hemos de preparar el FICU ya para su fase de estabilización. Bueno, pues a lo dicho, estas imágenes serán la presentación del primer capítulo sobre el año 2017, y después veremos las imágenes de la poda y el resultado final, ya en el final del capítulo del año 2019, ¿de acuerdo? Bueno, pues a lo dicho. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Hola amigos de nuevo, hoy vamos a continuar con los trabajos sobre el pico retúrsa de denar y observar que la zona más alta que sería esta masa ha sido superada por este segundo tronco. Lo que tenemos que hacer es eliminar todo esto mucho más, incluso si tenemos que cortar ramas del año anterior para que este fortalecerlo más. Por eso en esta parte vamos a dejar mucha más ramas que en esta zona. Por eso éste lo tenemos que ir fortaleciendo. Vamos a realizar lo que yo suelo decir un trabajo parcial. Parcial es, vamos a dejar hojas en unos lados y en otros no lo vamos a dejar. De esta forma conseguiremos que el ejemplar se siga desarrollando correctamente. Llevamos solamente tres meses desde que iniciamos el trabajo, pero todavía nos queda un total de dos años, así que el trabajo tenemos tiempo para hacerlo. Ya que el trabajo en los ficus yo suelo calcular que si incluimos el trasplante se pueden trabajar cuatro veces al año, sobre todo en zonas de climas mediterráneos como es la que la demás ha dado. Por cierto, hoy es miércoles 16 de agosto de 2017, entonces vamos a la faena. Y vamos a comenzar por esta zona que hemos dicho que ha explosionado la rotación mucho más fuerte. Entonces tenemos que ir debilitando esta zona. Vamos a utilizar esta zona como primera parte. Bueno, como suelo decir vamos a empezar por las partes bajas. Entonces en esta parte vamos a realizar como si fuera un desfoliado. Siempre que los brotes nos lo permitan. Si son muy pequeños, por ejemplo este es el intermedio. Entonces vamos a dejar una sola hoja. este brote lo hemos cortado entero. los brotes débiles no tocarlos. lo que hemos realizado que no es muy fuerte, lo que hemos realizado es dejar una hoja y hemos retirado las dos hojas que había atrás. Este también es muy pequeño. Estos son muy pequeños, no tenemos que realizar ninguna tarea. observáis que ya esta zona ya es más baja que esta zona. Esta zona siempre debemos de elevarla un poquito más hacia arriba. Pero claro, eso es tiempo y aún disponemos de mucho tiempo. Así que esta zona la dejaremos crecer. Ya hemos limpiado la zona y ahora volvemos con el otro tronco. Y recordáis esta forma, esta figura. Los brotes que han emergido para el último trabajo no los vamos a alambran. Ya que son muy débiles. Si son tan débiles y lo alambramos, lo más normal es que se seque ese brote. Y debemos de evitarlo. Ya que están en unos lugares que en un futuro seguirán ocupando los diferentes espacios. Lo que sí nos interesa es que esta parte sea un poquito más alta. Por lo demás, seguiremos esperando hasta el siguiente capítulo. No obstante, vamos a hacer un pequeño comentario sobre las raíces. Los árboles. Los árboles, sobre todo los ficus, cuando ya forman la pantalla llena de verde, de todas las ramas, mucho de verde, se proyecta una sombra sobre el sustrato. Este sustrato, al regarlo, humedece y sube hacia arriba. Eso es lo que nos hace en los ficus también que emitan raíces aéreas. Pero también emiten raíces a nivel de suelo. Que son unas raíces superficiales que recorren el terreno. Y en un futuro a lo mejor se cruzan con otras raíces, se fusionan. Y eso es el carácter de esas raíces tan fuertes y exuberantes que tienen los ficus. Vamos a mostrar en cercanía una de las raíces que está creciendo en esta zona. Observad la raíz que blanquita es. Siempre suelen, y sobre todo en estas fesas, suelen recorrer el sustrato. Después se hunden hacia adentro y van formando una nueva raíz. Estos brotes que hemos retirado o cortado del ejemplar. Y estas son las hojas que también hemos retirado de las diferentes ramas que hemos desfoliado total o parcialmente. Este es el resultado tras el trabajo realizado. Ahora nos toca esperar que brote. Mientras llega este momento, me despido de vosotros con un saludo. Hasta la próxima amigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!